si puedo, si puedo, si puedo carajo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, me cago en la... De repente... Oh man... Música 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 Voy a dejar que comenzar un rato... Jajaja... Voy a dejar que comenzar un rato... Hola a todos y bienvenidos a esto que es mancre... Que esto es el mancre de la versión, este, multijugador... Aquí vamos a estar en este servidor llamado Minebox... El... El link de... ¿Cómo se llama? El link del... El servidor estará abajo de la descripción por si quiere... Y ahorita me encuentro con un servidor que... Algo que no está nada muerto... De hecho está... No hay... No hay tantas personas, pero tampoco pocas niñas... Al fin desbloqueamos Budvado, porque yo antes... Antes yo lo que quería era que pusieran este, pero decían que... De que plan no podía... Ahí... Ay, pobre... Miren la cara de este güey, qué pedo... Supongo que está Alex, pero con el paquete de sensores que le puse al juego... Miren como se ve bien culero... ¿Quieres? Este es un modo de juego en donde... En donde el... El servidor te pide que construir... Entonces... Tú intentas... Construirlos de la manera que más... Más... Más realiza o mejor... Mejor que puedas hacer... Y... Y de ahí hacen... Todos... Todos los jugadores tienen que votar... Aquí ya... Ya como ven... El servidor está lleno... Eso me gusta... Es hora de que yo les muestre mis servidores construyendo... Bien... Ahora... ¿Qué vamos a desconstruir? Dice... Una cama... Fútbol... Tenis... Sí... Su televisión... Yo he pedido mejor la televisión... Porque con esto sí puede ser... ¡Ja! La canción... De fondo... Música... 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 Me encanta cuando ese servidor pone... 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 Pone StormTracks de repente... Ok... Ahora tengo que construir... Ehm... Ok... Vamos a empezar... Ahora ya ha empezado la partidia... Ya estoy desperdiciando el tiempo... Bien... Ehm... Ok... Voy a intentar el video para que... Voy a dejar el video para que no se duerban, así que en un momento nos vamos, nos vemos. Mejor lo pongo más rápido. Bien, nos falta un minuto y apenas terminamos con la tele. Lo que yo quería es hacer unos adornitos. Vamos a hacer la tele, a ver. 30 segundos y no he terminado, perfecto. 10 segundos y no he terminado. Le faltan detalles, pero... No, no, no. Terminé, terminé, perra. No, sí, terminé. Es lo que yo quería, bueno, no es exactamente, creo que en esto... Ahora, vamos a ver cómo lo construyeron los demás. Bien, aquí vemos que la tele está muy de la chingada. Muy malo. No me gustó para nada, o sea... ¡Esa cosa es yo qué pedo, güey! No, mami. No veo nada, solo pura lava que uno ya se desesperó y dijo... Ya, la verga. A ver qué otro. A ver qué otro hay. A ver. ¿En serio? Estaría bien si esta cosa no estuviera llamando tanto la atención. Así que le dejaré un... Bueno. Porque de menos sí hizo la tele, es lo bueno. Y además la tele es muy bonita, así que la voy a dejar como bueno. Veamos. Ah, ese es el mío. Ese es el mío, lo voy a poner como muy bueno. Wow. ¡Uh! Hasta el gono se está calificando que este suena. Suena. ¡Uh, uh, uh! ¡Míralo! Se están sentando ahí. ¡Uy! Es que este es hermoso. Con una mejor iluminación estaría mejor. La verdad. Esta es la verdad. A ver. Eh... Creo que era el vato que quería fútbol y como no lo dejaron en todo este... ¿Qué pedo? Como no tiene nada que ver, ni... A ver, vamos a ver esto. Eh... No sé ustedes, pero lo veo más como si fuera un monitor de computadora, como que... Una televisión, la verdad. Eh... Lo vamos a dejar como malo, porque no lo veo tanto como una televisión. Lo veo más como un monitor de computadora. ¡Wow! Ese sí, ese sí puedo decir que sí está bueno. Muy bueno. Bueno. Ese sí me gustó. Ese sí se ve muy bueno. Muy bueno. ¿El creador? Mis respetos. Bien. Veo otro cabrón que quiere fútbol. ¡Ah, no, pendejo! ¿Ese fue en F? ¡Ay, qué pendejo! Lo voy a cambiar por... No sé. Bueno. F en el chat. Eh... Me está medio raro, pero sí cumple su función de ser en una tele, así que una... Bueno. Voy a dejarlo en bueno. Y dicen que no sirve. Ok, ese sí está bueno. Está bueno. Pero como que el otro que vi... Está mejor. Puta, eres pobre. ¿Qué pedo con ese vato? ¿Qué pedo? ¡Netflix! ¡Este pendejo! ¿Es una tele? Sí está... Sí se ve bueno, pero como que... Malo. Está bonito y todo, pero no tiene nada que ver con él. Con lo que estamos cruceando. Vamos a ver. Creo que de ahí ya tenemos que ver quién es el ganador. ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, qué rico la! ¡Qué rico la! No puede ser que haya ganado mi primer volvado. Bueno, empecé porque yo cuando estaba haciendo la Pokéde Edition, sí me salían de la chingada. Este, en algunas construcciones, pero... Nada más para ser de PC. Ahora vamos aquí. Vamos a... Es Skyward porque ese es el deserido más lleno y... A ver si no me la paso... A ver si no me la paso gritando como una pinche niña. ¿Cómo lo soy? A ver. O sea. Diez segundos y empezamos. Y al fin me devolvieron el guante. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí podemos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está el hueco? ¿Dónde está? Apenas sí sentí algo, cabrón. ¡Apenas sí sentí algo, cabrón! Ok. Ahora... Voy a quitarme esto. Ah, no, pendejo. Era este. Y... 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 ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Cuándo me ha faltado matarlo? ¡Puta madre! Vamos a envolver y intentarlo. A ver si puedo esta vez. Porque luego hay veces en que sí ganan los Skyward. A ver. A ver. Vamos otra vez. A ver qué pedo. A ver qué nos ofrece esto. Vamos. Sí, 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 sí. Me cago en la... ¿Por qué? ¿Por qué hay pendejos que eligen siendo de noche? Bueno, en esta partida fue la victoria más decepcionante que he tenido. ¿No me creen? Véanlo ustedes mismos. ¿Es en serio? ¿Salió de la partida ya? ¿Es en serio? Solo salió de la partida y ya. Le valió tres diez hectáreas de... Ah, por fin. Ahora con eso ya tendré retraso. A ver. Dice que debe ser porque se iba tan mal. A ver. Por ahora, mi armamento. A ver, el cofre. Vete para allá. Vete para allá. Oh, mamón. Mamón. No. Gracias. Ni el verde. Esa sí, perro. Jejeje. Oh. No. Pendejo. Desperdicé la flecha que me acaba de dar. Güey. No puedo. Ya se la agarraron a vergas. Perfecto. Ahora no tengo flechas y ya estoy atrapado con ese güey. A ver. Y ese... Y ese cabrón sí se va a utilizar la mamada. Flecha. ¡Sí puedo! 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 Lo dejé. No manches. Está a punto de matarlo. ¡Qué cagado! No lo puede ser que no lo viven. Pero bueno. Espero que te haya gustado el video. Dale a like si te ha gustado. Comenta. Compártelo con tus amigos. Pero lo más importante. Suscríbete para que este nuevo canal crezca. Nos vemos a la próxima. Abre este cofre. Y eso ya no se destruye más. No se destruye más. Tengo mi idea. ¿Qué nos hará? Una partícula de slime. ¿Qué es esto? Una partícula de slime. Creo que está por acá. Partícula de slime. ¿Qué dice acá? ¿Qué haces? ¿Has eliminado partícula de slime? ¿Qué? No entendí. Ah. Solo es que te da un raso de puro slime y ya. Eh. Como sea. Eh. Como sea. Eh. ¡Adiós! ¡Te chuparé el pene! ¡Te chuparé el pene!